¿Qué onda? ¿Cómo andan? Saludos a todos a todos los que están conectándose, los y las. Ricardo, ¿cómo estás? Me dice, saludos hasta Venezuela por acá en Instagram. Saludos a Venezuela. ¿Cómo andan por allá? Hola, saludos a Brasil acá en Instagram. Hola, ¿cómo estás, Israel? Me dice, hola, Juliet. Hola, Israel, ¿cómo estás? Estás encantada de estarte leyendo. Buenas noches, ¿cómo estás? Alan Jiménez, ¿qué me cuentas? Antonio Campos, César Escamilla, saludos. Muchas gracias por los piropos que me están diciendo acá en Instagram. Hola, saludos desde California también. ¿De dónde me están viendo por acá? En Facebook en este momento. Me gustaría bastante que me pusieran aquí, ¿dónde son? Hola, Gaspar. Miguel Figueroa, ¿también cómo estás, Miguel? Aquí un gusto saludarte desde mi casa. Quería pasar a darles las buenas noches. Gracias a las personas que me están siguiendo también en este momento. Muchísimas gracias. Saludos desde Guatemala hasta Guatemala. Saluditos desde Guadalajara. Saluditos también por acá a Roberto. Roberto, ¿cómo andas? ¿Sigues? ¿Qué? Ah, está viendo. Muchas gracias por estarme viendo, Axel. Háganme preguntitas. No sé, ¿quieren que platiquemos de algún tema? Ya ven que yo nada más me conecto, yo no tengo planeado nada. Digo, yo voy a seguir el rollo de la gente que me sigue, de contestar todo lo que me pregunten, de complacer a toda la gente que me sigue, ¿no? Corazones, corazones, ¿cómo van? ¿Quién tiene el calendario 2022? A ver, cuéntenme, ¿quién lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Ya lo pidieron en teampishestore.com. ¿A dónde se los envío? A ver, a ver, de verdad, de verdad, no pueden empezar el año sin su calendario. O, ok. No, no me puedo subir la falda, corazón, ¿cómo crees? Saludos por acá, pero aquí no me la puedo subir, pero en el en vivo que voy a iniciar en mi only, claro que sí me la voy a poder subir. Saludos, saludos, claro que sí, para hasta Canadá, saludos hasta Canadá, saludos a Brasil, saludos para... Saludos para ti que me estás viendo también. Ah, ya lo tengo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te parece? ¿Cuál es tu mes favorito? A ver, a ver, te voy a ver si es cierto que lo tienes. ¿Y qué? ¿Cuál es tu mes favorito? O más bien dime qué lencería, qué color de lencería tengo en el mes de mayo. Porque yo sí sé. Ah, me dice, ¿cómo, cómo pareces en only? Estoy como Juliet.Torres también. Tengo dos only ya en este momento. Es una locura, de verdad. Estoy bien, estoy, estoy súper feliz de poder, de poder conectar con toda la gente, también por esa red social y que me, que conozcan un poco más de mí, que conozcan mis secretos, que conozcan mis fantasías, que conozcan, que me conozcan más, ¿no? Más a detalle. Saludos hasta Lima, hasta Lima. Saludos, Manuel Vargas. Saludos también para ti. Por acá me dice, dime, Jesús, pero no sé, no sé, no sé qué quieres que te diga. Hola, saludos desde Perú. Me dice, ¿te desnudas en tu only? A ver, corazón, vete a descubrirlo. Claro que sí, obviamente son fotografías mucho más sexy, son fotografías exclusivas. Ojo, les voy a aclarar, les voy a aclarar una cosita porque de repente la gente se confunde al, 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 al saber que tenemos un only o un sitio exclusivo. Dicen, ay, es que ella es una porno, yo no soy porno, no tengo nada en contra de la gente que haga pornografía. Cada quien sale adelante como puede, como quiere. Cada quien, eh, pues cada quien, ¿no? Eh, yo no soy porno porque de repente dicen, oye, es que no tienes pornografía. Pues es que yo en ningún momento he dicho que yo soy, que yo soy actriz porno. O sea, yo no, eh, oigan, no inventen. No tengo pareja, no tengo, no tengo con quién portarme mal y cómo voy a ser porno. O sea, ni siquiera, la neta, no, no, no soy porno. Todo mi contenido que tú puedes ver ahí es, es un contenido, es un contenido exclusivo. Es un contenido exclusivo, me refiero a que no lo vas a poder ver en esta red social, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en Telegram, eh, ni en, ni en YouTube, ni en TikTok, porque tengo todas las redes sociales. Entonces, es un contenido que no vas a poder encontrar en otras redes sociales más que en Miss Only, porque tengo dos cuentas de Only y estoy como Juliette Tundo Torres en las dos. Y, este, y en mi sitio exclusivo, eh, tampoco, o sea, es contenido diferente para cada red social. O sea, que, mmm, de repente me dicen, oye, te pierdes, pues me estoy tomando fotos, diferentes fotos para, para, para mis seguidores, ¿no? Para complacer a la gente que me sigue. Eh, son, son videos, son fotografías, son de audio, son esta súper completa, la, estas redes sociales. Así que, si no sabían de ellas, pues vayan a buscarme, porque les va a encantar todo mi contenido que tengo por ahí. ¿No? Eh, me dice, uh, 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 eh, me dice, vuelta, vuelta, ok, ando muy brillosa el día de hoy, vean, así ando hoy con, con mucho brillo, eh, 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 es real, oigan, real. Saludos desde el Estado de México. Estuve, estuve por allá, la, hace, o hace una semana, hace, hace una semana estuve por allá en la Ciudad de México. Quiero comprar tu calendario, corazón. Mira, eh, vete a, a, pone tu buscador, teamfishestore.com y ahí te va a mandar directamente, ahí te lo vamos a mandar. Eh, de verdad, está padrísimo. Aparte, te lo voy a firmar en persona. Yo te voy a decir dónde va a ser la firma, así que es bien importante que lo tengan. Y, este, puedes mandarle un saludo a, a, a Elber González. Que, Elber, y ya. Saludos. Elber, saludos para ti, así nada más. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué me andan albureando, oigan? Fíjate, y todavía lo leí, todavía lo leí antes de decirlo para, para esto. Pero con, me he hecho tan confiada a mis seguidores que, que ya, ya ni siquiera pensé bien, ¿no? Y bueno, fue un albur. Pero bueno, ¿cómo, cómo te llamas en tu only? Estoy como Juliette Punto Torres. Yo no, yo no tengo otro nombre, oigan. De repente hay cosas ahí, fotografías falsas. Hay, hay cuentas falsas que, como Adriana, como no sé qué, y luego utilicen mi imagen para estar haciendo promoción a, a, a páginas, a, a, de, de compañía, a, 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 score, no sé. Y la verdad, todo eso es falso, todo eso es falso. Ustedes ven, obviamente, si yo hiciera una cosa de esas, yo sería la primerita en decírselos por qué. Pues porque, oye, si yo me estoy vendiendo de esa manera, pues, ¿qué quiero? Pues quiero trabajar, ¿no? Entonces, no se dejen engañar. Eh, también, eh, que venden fotos en Facebook, en Telegram. Yo tengo un Telegram, pero yo no vendo fotos en Telegram. Yo nada más, eh, es, este grupo de Telegram es para, para informar, informarles todo lo que estoy haciendo, para mandarles saluditos, eh, para dirig, para dirigirlos a mis sitios. ¿Por qué? Porque, pues, ahí les puedo subir los links directos que por aquí no puedo subirles, eh, por las reglas que tenemos aquí. Entonces, eh, vayanse a Telegram también. Estoy como Juliet Torres igual. Pero ya de ahí que si hay un, eh, hay una página con otro nombre, yo no me cambio el nombre. Yo soy Juliet Torres y nada más. Y, pues, en Instagram, eh, estoy verificada. Ahí es esta es mi cuenta. En Facebook también. Son dos cuentas verificadas. Ya las demás son fake. Así que no se dejen engañar. Eh, saludos hasta Tijuana. Hasta Tijuana, saluditos. Una vuelta. Ya me acaba de dar la vuelta, José, pero ahorita me voy a levantar otra vez. Ah, hola, saludos. Dice Juliet. Ah, no te alcancé a leer por aquí. Se me fue tu nombre. Eh, esa pregunta que me estás haciendo desde allí, desde México, que, qué tan temperamental soy. Eh, depende, depende, depende la temporada. No, no soy, soy, eh, soy una persona muy, ¿cómo se dice? Eh, sé, sé, sé ser donde tengo que ser y, y donde no se separan muy bien las cosas, ¿no? Eh, obviamente no puedo ser una persona que está muy temperamental todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy trabajando. Entonces, eh, pues, soy mamá, estoy en el gimnasio, hago un montón de cosas todo el día. No sé, de verdad, no sé, termino cansadísima diario. Y bueno, eh, pues, no puedo andar todo el tiempo pensando en lo mismo, porque tengo que estar pensando en mi trabajo, ¿no? Pero, pues, hay, hay tiempo para todo, ¿no? Y, y, y de repente ahí un día o dos al mes sí me pongo muy intensa, ¿no? Pero por eso, por eso están mis redes sociales exclusivas, porque por ahí platicamos de muchísimas cosas y, y se me olvida, se me pasa. A ver, a ver, a ver qué tal nos va este año, a ver este 2022. Espero que sea un año lleno de, de mucho éxito para todos, de muchísima salud, que es lo más importante y de bendiciones, de bendiciones, que esté lleno de, de, de trabajo, de, de dicen, ay, yo quiero dinero, pero pues para tener dinero tienes que trabajar. Entonces, eh, lleno de trabajo, lleno de salud para toda la gente. Eh, y bueno, que viajen, que viajen. Ahora sí, esperemos que ya no pase nada con las pandemias, porque, eh, híjole, yo creo que esto fue una trazón para todos. Y aparte de todo, pues, pues, eh, mucha gente le tocó la tristeza, ¿no? De perder a seres, a seres queridos. Gracias a Dios, yo no perdí seres cercanos, familiares, pues, pero, pues, esperemos que no, que, que esto se, se controle ya. Me dice por acá, mamita divina, Charlie, Charlie, saludos para ti. Eh, vayan a pedir su calendario 2022, porque después del calendario se viene otra sorpresota que es Playboy. También por ahí voy a estar haciendo, nada más que es bien importante. Eh, les voy a decir que tiene diferencia una y la otra, bueno, hay mucha diferencia. Eh, pues, ya saben que Playboy siempre tiene, tiene, tiene chicas muy guapas y, y, y muy bonita, muy bonito su material. De verdad, yo quedé fascinada con el contenido que se me hizo. Les va a encantar, de verdad, les va a encantar. Eh, estoy muy ilusionada, estoy muy, muy emocionada, tanto con mi calendario como con esta portada, porque yo, desde que hice la, la, la portada de la revista H, yo dije, ¿cuándo Playboy? O sea, yo de hecho, antes de ser, eh, portada de H, yo, yo, tuve una juntita ahí por, ah, con Playboy. No llegamos como a, a cerrar bien el trato, pero pues esta vez se me dio. Dicen que todo llega a su momento, ¿no? Todo, como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos y, 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 pues, en aquel tiempo, pues, no era mi tiempo, ¿no? Aunque estaba más joven y más buena, ¿no? No sé, aunque estaba más buena, no, porque creo que siempre me he conservado igual. Ah, me, me la parto en, en el gimnasio, en lo que haga. Yo soy muy exigente conmigo misma, soy muy exigente con mi trabajo, soy exigente con ustedes, soy exigente con, con todo, oigan. Si tú quieres, eh, tener éxito, tienes que ser exigente contigo mismo, tienes que, eh, competir contigo mismo, ¿no? Y, bueno, pues, estoy muy, muy emocionada. Les digo que yo quería ser, eh, Playboy, y, bueno, este, este año se me dio, se me dio y estoy bien emocionada porque se cierra, se cierra con muchos proyectos para, para el próximo año, ¿no? Dios nos, nos deje vivir. El link de Oli, eh, ok, vete, vete a, bueno, a mi biografía y ahí está el link. Si, si no está ahí, vete a Instagram, sígueme a juliet.torres y vete a la biografía donde está hacia abajo. Ahí está el link directamente de mi, de todas mis redes sociales, incluyendo Oli. Saludos, claro que sí, saludos. Y, bueno, pues, sí les recomendaré que se conectaran ahorita en el Oli porque me voy a ir a hacer un en vivo también por allá. Allá sí podemos hablar de los temas que ustedes quieran. Ahí sí me puedo quitar, me puedo subir, me puedo hacer y deshacer. Así que los espero ahorita en el Oli porque se va a poner padre. Como, ustedes ya me, ustedes ya me conocen, ustedes ya saben cómo soy de buena onda. Entonces, vámonos por allá. Ay, oigan, no me sé mi contraseña. ¿Cuál es mi contraseña? Ya. Directito, miren, voy a voltearles un poquito la camarita por aquí. Miren. Este, este es mi Oli. Así estoy. Esta foto es la que tengo, esta foto es la que tengo, ni una más. Y, bueno, aquí ya estoy, aquí ya tengo mensajitos, ahí ya tengo contenido. Aquí tengo ya varias cositas, ahí ya me están, este, ya me están mandando mensajitos. Y, bueno, me voy a conectar. Les mando besitos, corazones, y los espero que se conecten ahorita por allá. Y me quedo con ustedes, corazones, porque ustedes, con ustedes inicié. Inicié más tarde. Con ustedes inicié más tarde. Pero, bueno, aquí, aquí me quedo un reto con ustedes. Vamos a conectarnos a Lonely completamente en vivo desde mi casa. La mujer de mis sueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wells. ¿Te pasas? ¿Qué hice? ¿Te pasas, mami? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, también, estás bien sabrosa. En tu página me dice, me dice, hola, Juliette, eres una mujer súper hermosa. Muchas gracias, Maricu. Muchísimas gracias. Gracias por seguirme también aquí a las personas que lo están haciendo. ¿Qué ropa interior traes? Este body, o sea, este body está entero. Así que, en la parte de abajo, pues ya no traigo nada. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos crees que tengo? ¿O cuántos quieres? ¿Cuántos años necesitas que tenga, más bien? Saludos desde León. Saludos hasta León. Me dice, tus ojos me encantan. Ay, muchas gracias. Una vuelta, me voy a despedir con la vuelta. Saludos hasta Argentina. Por aquí alcancé a ver las banderitas de Argentina. Saluditos hasta Argentina. Vámonos a Lonely ahorita. Miren, les voy a mostrar un poquitín así para que, si no sabían. Ay, no, no sé crean. Espérense, espérense, espérense. Ay, no, oigan. Ya no sé girar. Ya no sé girar esta cosa. Ay, ¿qué dice? Comenzó a seguirte. Saludos. Saludos a Monterrey. Saludos. Saludos. Saluditos, saluditos, saluditos. Hola, hola, hola. Hola a las personas que me están mandando mensajes directos. No me lo manden directo porque no alcanzo a leerlos. Se me hace un desmadre. Escríbanme aquí en los comentarios. Saludos a la Ciudad de México. Me dice, qué chulada. Qué chulada. Muchas gracias. Saludos hasta Brasil. Saludos. ¿Qué dice? Esta es como me la recetó el doctor. Oigan, conéctense, conéctense a Lonely. Ya me voy para allá. Gusto en saludarlos. Les mando besitos. Que pasen una linda noche. Los quiero mucho.